Parece el único modo de subir. No veo las cajas. Deben estar arriba. Mierda. Mierda. Ver, te arregla esto. Marcus, soy responsable de muchas muertes. Aquí es donde puedo inventarme. Tú no empezaste la guerra. Vas a acabarla. Durante un tiempo pensé que podría librarnos de esto. ¿Qué pasará cuando active el mataluminosos, profesor? ¿Nosotros sentiremos algo? Depende de hasta qué punto haya colonizado la emulsión tus células, Daemon. ¿Tienes fiebre? ¿Dolores musculares? No. Pues no te pasará nada. Bueno, quizás sí te pase. ¡Maldita sea, Jack! ¿Dónde están los elevadores? Se están tomando su tiempo. También tardarán en subir. Solo decía. Sí! Tereí. Sí.